Que como el Ministro Astori firmó junto a otros ministros un proyecto de ley que envió a la Cámara para darle una solución a los cincuentones, soluciones que fuimos nosotros los primeros en defender y proponer en dos proyectos que presentó el Diputado Conrado Rodríguez, pero que después descubrió, un Ministro de Economía descubrió después de mandar la ley de que estaban mal hechos los cálculos, que en vez de 2.500 millones eran 4.000 millones de dólares el agujero. Y entonces ahí mandó votar en contra de su propio proyecto. ¿Eso cómo se llama? Se llama incapacidad. El Ministro de Economía debería renunciar. El Ministro de Economía que no puede revisar sus cuentas antes de mandarlo al Parlamento no debería seguir. Desde la Cámara de Rivera le pedimos al Ministro Astori que renuncie.